Buenos días y bienvenidos a la presentación de la primera floración de la zona oeste de Cartagena, un acto en el que tenemos puestas muchas esperanzas para que se convierta en un referente de toda la comarca y que potencie el turismo en una zona del municipio más desconocida y que guarda auténticas joyas, sobre todo en materia de tradiciones y de costumbres. Muestra de ello es la colaboración de las diversas concejalías de este evento, contamos aquí con los titulares de Medio Ambiente, mi compañera Cristina Mora y con mi compañera Cristina Pérez, concejala de la Generalitat de Turismo y con David Noera, suficientemente conocido y así como la presidenta. Un trabajo coordinado que estoy seguro de que dará sus frutos. El acto se va a celebrar el día 4 y 5 de febrero y la idea es festejar el inicio de la floración y compartir con cartageneros y visitantes este rincón del municipio. Se van a instalar pequeños puestos de comerciantes, de zonas que mostrarán sus productos artesanales a todos los ciudadanos que acudan. Pero quien mejor les va a hablar de este tema, nuestra querida presidenta de la Junta Vecinal, para dar cuenta de ello. Yo tengo que añadir que la verdad es un verdadero gozo cuando llega enero, después de las fiestas, de las navidades y demás. Y yo más este año lo voy a coger todavía con más cariño ver esa floración, el pasar por esas carreteras, subiendo hacia la zoía, subiendo tal, y ver todos esos almendros que por desgracia no son tantos como habían antes. Pero de todas formas es una gran belleza que no se puede uno perder. Paso la palabra aquí a la presidenta de la Junta Vecinal. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Esto es máxima ilusión, mucho trabajo y mucho esfuerzo que por fin podamos realizar la primera feria de la floración en nuestro oeste de Cartagena. Pero esto no hubiera salido adelante, aparte de la ayuda del ayuntamiento, sin el equipo de personas que hay detrás de esto, como es Juan Diego, como es la Asociación de Vecinos Detallantes, la Cuadrilla Detallantes, Natalia de Sol de Cocos, que son los colectivos que mueven parte del oeste de Cartagena. Así que son ellos los que tienen que hablar. Muchas gracias. Soy Juan Diego, que bueno, activista de la zona rural, porque pertenezco tanto a la Asociación de Vecinos Detallantes como a la cuadrilla del mismo pueblo. Esta primera feria de la floración es el resultado de un comienzo pinchado por las últimas soledad del COVID del año pasado, pero que como todo en la naturaleza, pues tiene un ciclo y seguimos y nos siguen dando oportunidades para disfrutarlo y para ponerlo en valor. Muchísimas gracias al ayuntamiento, a las distintas concejalías que se han ido sumando, muchas de ellas a paso acelerado y se lo agradecemos porque somos colectivos con muy poquita gente detrás. Tenemos muchas veces que los mismos hacernos cargo de muchas cosas al mismo tiempo y son unos tiempos que agradecemos que hayáis comprendido y muchas veces incluso, bueno, comprendido incluso de más. O sea, que de verdad que muchísimas gracias. Principalmente esta feria depende en tres grandes hábitos, que sería el turismo en base a una sostenibilidad no solo natural, sino también de los productos de nuestra zona, para ver todos los valores socioeconómicos que tiene y que deben ponerse en valor yendo a pasear. Simplemente conociendo de dónde vienen nuestros productos, conociendo dónde son esos artesanos y si podemos un día juntarlos a todos para que se den a conocer, como es el resultado del mercadillo artesanal que haremos, pues mucho mejor. El segundo punto es el disfrute de nuestro paisaje y de nuestro medio natural. Tallante, los puertos, Galifa, Perín, toda la mayoría de la zona oeste está enclavada dentro del espacio natural protegido de la Sierra del Roldán, la Muela y Cabotiñoso. Y es una maravilla poder vivir en esa zona, pero también poder darla a conocer. Y en esta época, en la de la floración del almendro, pues es una etapa especial para nuestros ojos y para todo el que pueda acudir. Y un tercer punto, que son las tradiciones, como también la zona oeste tiene grandes valores, como también ha dicho Manuel Padín, en el que vivimos y somos felices de renovarnos en esas tradiciones y de vivirlas inclusivamente con todo el que quiera acercarse y seguir defendiendo pues una identidad y unas características, ya sean musicales, pictóricas, que sabemos que son nuestras y de nadie más y por eso nosotros tenemos que defenderlas. Y bueno, coincide con el día de la Candelaria, que tradicionalmente era el final del ciclo litúrgico de la Pascua, de lo que ya conocemos Aguilando, y por eso será también el encuentro vigésimo primero para el pueblo de Tallante, el encuentro de cuadrillas, que este año, aparte de las cuadrillas de la zona, Molino, Marfagones, Isla Plana, Tallante, nos acompañará el berro, la cuadrilla del berro, y la palsica, perdón, nos acompañará el berro, que aparte de ser amigos y conocidos y ser un grupo excelente, quiero decir que tenemos una conexión con ellos porque es una población muy pequeñita del municipio de Alhama, con unas características muy parecidas al pueblo de Tallante. Están también en mitad de un valle con unas características naturales muy bonitas, tienen rutas guiadas y hace un par de años Salama empezó con esta idea de la floración del almendro, igual que Cieza lo hizo con la floración de los árboles frutales. Así que sirve también como hermanamiento no solo tradicional, sino paisajístico y de personas que vivimos en lo rural y que queremos promocionarlo y defenderlo. Yo ahora, para hablar un poco más precisamente del paisaje, pues contamos con una asociación de desarrollo turístico sostenible y de fomento del desarrollo rural y natural, que es Sol de Cocos. Natalia nos cayó en la zona oeste de Cartagena hace ya mucho tiempo y ella es la activadora, aparte de la aplicación Etnonatura Bética, en la que van muchísimos testimonios audiovisuales de las tradiciones de la zona y de los usos y costumbres del medio natural y agrario, pues también será la que protagonice las rutas, dos rutas, con motivo de esta floración a lo largo del garbancillo. Bueno, buenos días. Me sumo a los compañeros en agradecer a todos los representantes que hay aquí y todas las asociaciones que participan en esta feria de floración. Y bueno, efectivamente, como estaba contando Juan Diego y añadiendo, pues sabemos que en la zona oeste tenemos un medio natural maravilloso, tanto la parte que está protegida dentro del espacio como la que no, que al final los usos son los mismos. Y ese medio natural se ha ido conservando, pues, ese respeto y ese uso tradicional de la tierra, representado sobre todo en el cultivo del almendro, ¿no? Esta tierra de secano que todavía sigue luchando contra ese intensivo que está muy cercano y toda esa economía que se mueve alrededor del almendro, ¿no? Ese uso del hombre, esa manipulación de la tierra en consonancia, en acorde, en equilibrio con el respeto a la naturaleza, pues promueve estos paisajes que efectivamente, ¿qué vamos a decir? La floración es una auténtica maravilla. Y en base a esto, pues vamos a hacer un par de rutas, una el sábado por los puertos de Santa Bárbara, una pequeña parte del sendero de pequeño recorrido que hay, y el domingo por tallante también en el PR que se llama comúnmente la ruta del garbancillo, que sabéis que es la planta endémica que tenemos en esta zona volcánica de secano y de almendros. Y no solo vamos a ver la floración, sino que aparte de ese patrimonio natural, que sabéis que tenemos, tenemos un patrimonio cultural magnífico, molinos, noria, aljibes, la arquitectura tradicional. Entonces, se trata con el trabajo que se hizo y con esta iniciativa de seguir poniendo en valor la zona oeste, basado siempre en un turismo desde el conocimiento de la zona, desde el respeto y saber cómo se ha conformado ese territorio gracias al respeto a la identidad y la riqueza que tiene esta zona. Y bueno, creo que no tengo mucho más que añadir. El premio del garbancillo. Ah, ¿qué va a hablar? ¿Una de las juradas? Pues ahora vamos a invitar, hay un premio del garbancillo que se da todos los años y una de las juradas es Marina, ¿no? Marina que suba y que explica un poquito si les parece en qué consiste este premio del garbancillo. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por invitarme a participar en este premio del garbancillo. Realmente esto surgió en la pandemia, como todo, y de una forma muy natural nos juntamos Francisco Franco, María de Arteando, Isabel, que fue la genio creadora de todo este premio y bueno, me invitaron para participar también en él. Y bueno, creo que es algo muy bonito para darle la guinda a este gran proyecto. Y bueno, muchísimas gracias por todo esto y por hacerme partícipe. ¿Se puede explicar un poco por qué el motivo del premio, que aquí hay una premiada? Bueno, por supuesto. Quizás, a lo mejor, deberíamos de invitarla, ¿no?, a que hable. Sí, sí, sí. El jurado, por supuesto, todo al unísono. Creíamos que era muy importante premiar a la presidenta en la asociación de la zona del Portú, por su gran labor y por ese gran trabajo de reconocimiento de la zona geográfica que es. Creo que deberías de salir y comentar tu gran labor. Bueno, es una sorpresa. Muchísimas gracias a las autoridades, a la presidenta de la Junta, que siempre cuenta. Y nosotras, desde la Asociación de Mujeres, estamos muy orgullosas. Primero, porque se ha levantado un gran veto que tenían las mujeres, que se pensaba que las asociaciones solo eran talleres, bolillos, ganchillos. No, llegó una época buena, donde las mujeres han demostrado sus capacidades, han sido capaces de decir y detectar necesidades. Sí que hubo un gran cambio cuando tuvimos una presidenta en la Junta Vecinal. Ha habido un abanico. Bueno, aquí veo a Antonia, aunque es presidenta de otra asociación. Y, sobre todo, el reconocer, y me sumo a lo que dice Juan Diego y lo que dice Natalia, vivimos en un entorno privilegiado. Ya sabéis lo que es el portú. Es decir, con muchas necesidades, estamos situados en el litoral, pero sí que no hemos dado cuenta que juntos sumamos. Y el grupo que se ha creado desde la Junta Vecinal, de arropar, de salir, de sañar, pues ha servido para mucho. Y entre nuestras tareas, que quizás Marina ha destacado, ha sido defender nuestro entorno. Hemos hecho una campaña para plantas invasivas, hemos hecho una campaña para la repoblación, una campaña para las colillas, para lo que sea necesario. No sé, estamos unidos a un grupo de buzos para quitar el plomo del fondo del mar. Un poquito, un poquito. Cada uno en nuestro entorno ponemos nuestro granito. Así que, bueno, muchas gracias por todo. Y el día 5 estaremos todos juntos disfrutando de este día tan bonito que han organizado. Gracias.